Agua Ardiente Para bailar y poder gozar, vámonos todos a pachanguear Que tiene ritmo ya usted verá, es sabrosito y muy popular Báilalo, 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 báilalo Agua Ardiente con coco, para pachanguear Agua Ardiente con coco, para pachanguear El Agua Ardiente de mi país, tienes sabor a caña de al Por eso yo para pachanguear, como Agua Ardiente que es lo mejor Báilalo, 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 báilalo Agua Ardiente con coco, para pachanguear Pachanga, 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 mira para bailar Pachanga, pachanga, mira para bailar Aguardiente con poco, a la pachanga, aguardiente con poco, a la pachanga Pachanga, 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 mira para bailar